Yo no sé andar a caballo, pero si les digo, también soy de rancho Cerrar leña con hacha y amarrar el tercio, tráemelo cargando Yo también nací en la sierra, sembré maíz en la ladera Cuidaba la milba con mi resortera Levantaba la cosecha y me tomaba un descanso No había de qué preocuparse, pues estaba lleno de maíz el tapango Unos tricolitos fritos y un chilebol cajeteado Un queso fresco en la mesa, lo mejor de todo, gordillas a mano Diga ya para Don Severo Hidalgo Y si te miran caído, te tienen la mano para levantarte Nunca te dejan tirado, es lo que más me ha gustado Nací en cuna humilde pero afortunado Por eso me gusta el rancho, aunque no traiga dinero Mi palabra vale mucho, si quiero cerveza me fui al cantinero Me podrán ver en guarachis, con cachucha o con sombrero Y aunque lo monto a caballo, me gusta usar botas porque soy ranchero ¡Gracias! Nada, esto toca acá por la mesa Caime! Te muerto por ejemplo Consíguese una pinche barro Que sube porque el chileo, al cantiga Una barra, una barra ¡Gracias! Todos bajan a la estación ¿Aquí no más voy a ir? ¿Por qué no vas a la estación? ¿Por qué no vas a la estación? Aquí mire Una foto aquí ¡Miria! Haz la invitación pública Haz la invitación pública para ti Ve tú que eres bueno Eso allá en el... ¿Pero ahí quién nos va a escuchar? No más el joven Para que lo publiquen Para que lo publiquen Buenos días Los amigos de a caballo Esperemos Para el día 13 En la comunidad del Vité Esperamos ese día Que nos acompañe Pero empezamos ahí En la desviación del Saus Ahí es la concentración Para que tomen un desayuno Y este Lo esperamos ahí a las 8 de la mañana El día 13 En la desviación del Saus Esto es para el Vité Cardenal Cardenal Ellos lo atoraron Yo les dije Que llegaran personas No 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 ¡Gracias! 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 No lo tomas ni comer. 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 No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos hombres! ¡Ah!��는 isolated ... ... ... No, no, el otro día no. 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 recordando el día no. No, el otro 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 día no. El otro día no. No, 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 el otro día no. Sí, señor. No, el otro día no. 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 No, el otro día no.